Es el Terco está en la línea 11 informando lo que sucede en Tendencia. Britney Spears se divorcia el día de su cumpleaños y anuncia más cambios. Britney Spears se muda a México. La cantante explicó en un video que está harta del acoso de los paparazzis. Realmente me duele que los paparazzis hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason. Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo. La forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel. Y por eso me he mudado a México. Así lo anunció Britney Spears en la plataforma de Instagram. En su red social. ¿Tú qué opinas de esto? Si quieres enterarte de lo que es Tendencia suscríbete al canal. Informó el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. También te invitamos a que vayas directamente a Comunidad a votar. Ahora sí. Chau chau.